Con cincel y martillo en mano, el artesano Pedro López Jiménez talla aquella madera de árbol de sonpantle que poco a poco va tomando forma. Aquel tronco se transforma en un ser de ojos grandes con dientes filosos, nariz pronunciada, sonriente o enojado. Todo depende del ánimo del criador. Originario de Santo Tomás Mazaltepec, crea máscaras de seres sobrenaturales que son utilizadas en comparsos de día de muertos o como piezas de ornato. La decoración incluye pinturas, cuernos de chivo, borrego o toro. Si requiere cabello, bigote o barba, se ocupa el pelo de piel de venado o caballo. Para grandes extensiones se requiere de la fibra vegetal del maguey, el ixtil. La inquietud salió pues de eso de que uno no cuenta con los recursos para comprarse una máscara y pues de ahí nació la inquietud de hacer mi propia máscara y pues de ahí vi que me salió una y haciendo otra y otra y así pues sucesivamente ya vimos que sí, más o menos nos salían y vamos elaborando más máscaras. Dijeran, las máscaras salen a como uno está, según la emoción que uno tenga, dijeran, así sale. Si uno está enojado pues las máscaras salen enojadas, si uno está contento pues salen las máscaras, así pues y ya. El artesano de 40 años tiene como objetivo rescatar la tradición de elaborar máscaras de madera para que sean usadas en las tradicionales comparsas de noviembre. Desea que en algún momento sus máscaras trasciendan, tener un taller y enseñar a las futuras generaciones, además de dar a conocer su trabajo en el mundo de las artesanías de la capital y el país.